El espectacular gol de un niño de 12 años que la FIFA podría considerar para el premio Puskas. La FIFA develó la iniciativa de algunos seguidores de incluir el espectacular gol de un niño brasileño de 12 años en la competencia para mejor gol de la temporada, conocido como el Puskas. Varios medios en Brasil se hicieron eco de la jugada de Davi Luiz, un futbolista de Nova Era, en el estado de Minas Gerais y la FIFA tomó nota, aunque de momento no se han dado a conocer los candidatos al galardón que lleva su nombre en honor al húngaro Ferenc Puskas. Tres sombreritos y una definición sin dejar caer la pelota han puesto a este joven futbolista en la elite del fútbol, al menos de forma virtual. El Véal también dio una procuración, va a la gente. Mauegui. ¡Viv! ¡Viam! 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 O Javier también dio una procuración. Gracias por ver el video informativo, si es tu primera vez en este canal y te pareció importante e interesante su contenido, considera suscribirte, es gratis. Activa la campanita, así no te pierdes ningún video, regálame un like y comparte, para llegar a más personas con los eventos más impactantes del mundo. Gracias. Gracias.